Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. El piojito gris es un pequeño representante de la familia de los tiránidos, de apenas 8 gramos de peso, que podemos observar en gran parte del centro y norte del territorio continental de Argentina. Movedizo e inquieto se lo encuentra casi siempre asociado a los ambientes palustres, que es donde más cómodo se siente. No hay diferencia de aspecto entre sexos. Suele andar solitario o en pareja y es bastante confiado, lo que permite verlo de cerca cuando recorre orillas de ríos y arroyos, lagunas, esteros y bañados en busca de insectos y artrópodos, que son su alimento. Mientras caza, no duda en patrullar la orilla del agua por el suelo, sobre la vegetación flotante o entre las plantas que crecen en los bordes. También recorre rocas, alcantarillas, muelles y otras obras humanas, y puede trepar por ramas y troncos, pero no va más allá de los 3 metros de altura. Captura sus presas con cortos vuelos, pequeñas carreritas y saltos. En su identificación, vale la pena recordar que tiene la costumbre de abrir y cerrar la cola repetidamente. Se reproducen desde la primavera y hasta comienzos del verano. Construyen un nido colgante sobre el agua, con forma de bolsita, sujeto a juncos, ramas o raíces. Utilizan fibras vegetales y lo recubren internamente con plumas y otros materiales suaves. La apuesta es de entre 3 y 4 huevos de color blanco crema, que pesan un gramo y medio cada uno. La incubación dura 15 días. Los pichones nacen con los ojos cerrados y cubiertos de un plumón gris. Permanecen en el nido unos 15 días adicionales. Ambos padres se encargan de la alimentación de la prole. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.